El pasado puente festivo se realizó la última jornada de expedición de pasaportes de manera descentralizada en Tuluá, por parte de la Gobernación del Valle del Cauca. Los ciudadanos de Tuluá y el centro del Valle tuvieron una nueva oportunidad de tramitar su pasaporte sin necesidad de desplazarse en la ciudad de Cali. Le cuento que este fue uno de los logros que ha tenido nuestra Gobernadora Díaz-Marcisca Toro, traer esto a las comunidades me parece excelente, muy bueno y el servicio especial, le cuento que es muy ágil, muy rápido, la gente sale contenta, es decir, para nosotros los tulueños esto es una bendición. Muy buena, muy práctica, muy rápida. ¿Pudiste hacer tu tramite sin problema? Sí, sin ningún problema, muy eficiente. ¿Es un acierto de la Gobernación hacer esas jornadas? Sí, muy buena, me pareció muy buena, muy excelente. Bueno, me parece muy buena porque es una oportunidad muy grande que le dan aquí a la gente de Tuluá y se evita a uno la vida de ir a Cali. Se espera que esas jornadas continúen durante el próximo año 2019 para el beneficio de los centros vallicaucanos.